El domingo 18 es el Día del Padre y las promociones de Peatonal Junín tienen que ver con él. Hola, soy Belén Morales de Farmacia Peatonal. Esta semana te quiero contar que tenemos una nueva fragancia, lo que corresponde a Mont Blanc Legend Spirit. Esta fragancia es fresca y amaderada. Sus notas de salida son el pomelo amargo y la bergamota. Además, se hace sentir con rápida velocidad a la banda. Mont Blanc Spirit está inspirado en un hombre con energía libre y seductor. Su packaging fue inspirado en el malmón y la nieve. Vienen sus tres presentaciones de 100 mililitros, de 50 y de 30. Además, te esperamos para que vengas y veas todas nuestras promociones, lo que corresponde al Día del Padre, en su packaging. O estuches o neceser. Tenemos en la línea de Kenzo, Shivenshi, Paco Rabanne, Armani. Y su nueva fragancia que viene, que estamos trabajando, Dupont. Lo esperamos en Farmacia Peatonal Junín, esquina Mendoza. El primer, geto, Al, los kocouticos, promociones y las construcciones de Isabella. ¿Hay algoynth Eno? El primer, geto, al final. Si sabe, tú no la tienes Abbaye, a los que vengas y veas todas nuestras promociones, asistencias y aceptarlas. Sep han os partidos de su Innenrise. Pero hay algo que te vemos en el futuro. ¿Has hecho lo que sabes?